Tal vez para el conjunto armero malo este empate. Sí, muy malo, porque creo que hemos hecho mérito durante los 90 minutos para ganar. Lo hemos intentado, hemos creído, hemos ido, hemos intentado. Pero ellos estaban prácticamente en su área, nuestros representantes estaban en su campo, que es lo que también nos pide el míster. Y bueno, una jugada aislada de un saque de banda, mete ese gol. Y bueno, hemos tenido oportunidades, no las hemos aprovechado y se nos van dos puntos. Porque se ha visto clarísimamente que el español los tenía muy estudiados y os ha tapado todas las vías de pase, sobre todo en la segunda parte. Sí, ellos nos han tapado, se han metido atrás prácticamente y claro, así es más difícil atacándole. Pues como hemos podido, hemos tenido ocasiones, yo me acuerdo la mía que más ha caído López, la otra de cabeza, la de Taka, Sergi, hemos tenido ocasiones, no han querido entrar y bueno, yo creo que nos vamos con buen sabor porque lo hemos intentado. Hemos jugado creo que los 90 minutos muy intensos y nada, a descansar esta semana de parón y a pensar en Villarreal. Eso te iba a decir brevemente para terminar, a oxigenarse un poquito este próximo fin de semana y a seguir pensando en esos puestos que están todavía muy cerca, los que dan acceso a Europa. Sí, sí, nosotros, fíjate, si el español estaba pensando en Europa y nosotros con un puntito más, ¿cómo tenemos que pensar, no? Vamos a ver cómo se dan estos 10 partidos que quedan. Bueno, pues vamos a intentar, vamos a morir por ello y ojalá que nos dé para llegar. Quique, muchas gracias. Nada, a vosotros.